Música Bien, estamos de vuelta, gracias de todo corazón por permanecer frente a su televisor. Ya es tiempo y la hora exacta para revisar todo lo que tenemos de programación con los pronósticos de los gurús. Vámonos de inmediato, Rafelito, suéltala, Rafelito. Esa es la sexteta, Manuel, en donde tenemos a Filadelfia en la NBA a ganar, Guerreros también a cubrir su línea, Colorado en el College, en el Hockey Sobre Hielo, Toronto a ganar y también los Clippers en la NBA. La mesa, dice José Pérez, cuatro, a ganar Filadelfia en la NBA, a ganar Golden State, también el mejor baloncesto del mundo, Colorado en el baloncesto colegial a juego y Toronto en el Hockey a ganar. Seguimos con tres, los tres, los tres, los tres mosqueteros. Tenemos a los Guerreros de Golden State, Colorado en el College y Toronto en la NHL. El palé para todos ustedes contiene para hoy Calgary a ganar, es a menos, Rafael Félix, el Hockey Sobre Hielo y los Clippers a más de 219 y medio. Así mismo es, vamos con el directito. ¿Quién paga la cena esta noche? Los Sixers de Filadelfia, hoy en la NBA, es el equipo que paga la cena según Rafelito, ¿verdad? Vamos a esperar que pague la cena, ¿verdad? Ese equipito para esta noche. Y mientras, la dama de los guruses para todos ustedes, Sacramento Kings en el baloncesto de la NBA. ¡A ganar Sacramento en el día de hoy, señor José Pérez! Los Reyes de Sacramento, a ganar. Ahí estaba Francisco García hace mucho tiempo. Estuvo una vez, sí, después estuvo en Houston, promedió ahí cerca de 10, 12 puntos. En el colegial es que era duro, 16 puntos por partido promediado, le fue muy bien con la Universidad de Louisville aquella vez. Un placer inmensa, señor. El placer fue mío, príncipe, invitar a la gente que sigue en contacto, porque la programación de Pío Deportes es hasta las 12 de la noche. Gracias de todo corazón por la atención prestada. Ya inicia Grandes Ligas, mañana a 5.30 de la mañana, hora dominicana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!